Está corriendo el rumor por ahí, que está por confirmar, que Gerardino González, quien es un comunicador muy importante de la empresa Telemicro y que está en el programa Matinal, prácticamente fundador de ese espacio, fue sacado del programa porque tuvo una confrontación con Joel Santo, ministro de la presidencia, y que a él no le gustó la pregunta que le hacía Gerardino González. Los niveles de autoritarismo han ido creciendo, porque hay gente que es muy susceptible al comentario que no le es favorable. Lo que le gustan son las bocinas, este gobierno está gastando 8 mil millones de papeles todos los años, comprando voluntades, poniendo publicidad aquí, poniendo publicidad allá, a los programas que antes le eran contrario, pero que ahora se han mirado. Ha salido el sol por muchísimos sitios, los sábados se escribe con M, y esas son las emisoras que tienen una publicidad vastísima, porque no hay comunicador que haga un comentario que el dueño de una de esas emisoras que está en la 27 de febrero no le llame la atención. A diferencia de este medio, cuyo propietario es un hombre democrático y nunca jamás nos ha dicho no digan aquí, no digan allá. Nosotros somos los responsables de lo que decimos aquí. Naturalmente nosotros no difamamos ni decimos mentiras. Lo que hablamos son las cosas diarias de las cosas cotidianas que el pueblo lo sabe y son verdades. Entonces, han ido creciendo los niveles de intolerancia, José, porque no es casual que el latinobarómetro haya hecho ese estudio, haya dicho esas estadísticas, y hace menos de 24 horas fue sacado un comunicador tan importante como Geraldino González.